Nos mantenemos en observación y evaluación a este nuevo gabinete. Información en vivo desde el patio de honor. Comentarte que la agenda presidencial para el día de hoy inició a las 8 de la mañana con la reunión con los gobernadores regionales. Pues como sabemos, el día de ayer el presidente Castillo hizo esta imitación durante la juramentación del nuevo Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Al momento de ingresar, Jean-Paul Benavente, el expresidente de los gobiernos regionales y también gobernador regional de Cusco, manifestó que ellos se mantienen en evaluación y observación al nuevo gabinete. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros el día de hoy vamos a conversar con el presidente de la República. Queremos ver cuál es la postura. Nos mantenemos en observación y evaluación a este nuevo gabinete. Nosotros como todos esperábamos seguro un nuevo rumbo, una composición mucho más consistente para el país. Pero mientras tanto nos toca seguir avanzando en un proceso de diálogo sin necesidad de dialogar, no es pactar. ¡Exitosa! Bien, Nicolás, en otro momento, también cuando se le consultó sobre los ministros cuestionados, como es el nuevo titular de salud, el ministro Silva, el ministro de Defensa, él manifestó que es peligroso esta designación para la gobernabilidad del país. Por lo cual ese sería uno de los puntos que se van a tocar el día de hoy con el presidente. Escuchemos. A nosotros nos preocupa que nuevamente hayan ministerios que tengan ministros que sean fusibles y que en dos o tres semanas o en una semana tengan que salir nuevamente. Eso es lo que vamos a invocar el día de hoy en esta reunión para que se siga consolidando. O sea, este es un proceso de diálogo, de buscar salidas inmediatas a la problemática que vive nuestro país. Ético el tema moral tiene que estar claro en la agenda y en la posibilidad de evaluar, de evaluación de todo funcionario público. ¡Exitosa! Bien, Nicolás, comentarte además, pues, que quien también llegó a Palacio fue el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, quien manifestó que ve por buen camino este nuevo gabinete y que la oposición siempre va a buscar la vacancia. Una vez que culmine la reunión con los gobiernos regionales, se va a llevar a cabo la sesión de Consejo de Ministros, esta vez presidida por el premier Aníbal Torres, ex ministro de Justicia. Después, como sabemos, son 12 ministros que han sido ratificados de sus cargos. Hasta el momento, el único que hemos visto llegar ha sido José Luis David y él es titular de Defensa, quien ingresó saludando sin brindar declaraciones a la prensa. Bien, entonces, Nicolás, nosotros vamos a estar ante la expectativa que salgan los gobernadores regionales para que nos puedan dar detalles sobre todos los puntos que se han tocado en esta reunión. Bien, Nicolás, entonces, este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana. Desde el patio de honor, María Estefan y Tiznado, para Exitosa Perú, en Lima, 95.5 de la FM.